Royce Y ya me contaron que te complejas de tu imagen Y mire el espejo, que linda eres sin maquillaje Y si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma Ni con un deseo, sabes que nada de ti da a cambiar Prende una vela, rezale a Dios Y dale gracias que tenemos ese lindo corazón Prende una vela, pide perdón Y por creer que tú eres fea, te dedico a esta canción Si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Oh, 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 oh Todo eso no me importa a mí Tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma Y con un deseo sabes que nada de ti La cambia, nadie es perfecto En el amor Ay, seas blanquita, morenita No me importa el color Mírame a mí, mírame bien Aunque tenga cara de bonito Me acompleo yo también Si eres cola fraca Todo eso no me importa a mí Tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero así Sentimiento Como Y el corazón no tiene cara No, no, no Y el corazón no tiene cara Voice Que me abre la mañana Tu amor me parte en dos El occidente Me clava de repente Y me convierte en masa que se amolda A una ilusión ardiente Dime si mastico el verde menta de tu voz Oh, le pego un parche Oh, le pego un parcho al alma Atame al pulgar Derecho de tu corazón Y dime cómo está Mi amor en tu amor Río, frío Como el agua del río Río Oh, caliente Como agua de la fuente Tibio, tibio Tibio Como un beso que calla Y se enciende Si es que acaso le quieres Tu amor despierta Y la bazucarita De rosas me salpica Y sin saber Es una vía láctea Que gira Y me da vida Tu amor lo guardo Dentro de mis ojos Como una lagrimita Y no los lloro Para que no salgan Tus besos de mi vista Dime si mastico el verde menta de tu voz Oh, le pego un parcho a mi alma Atame al pulgar Derecho de tu corazón Y dime cómo está Mi amor en tu amor Río, frío Frío Como el agua del río Frío Oh, caliente Como agua de la fuente Tibio, tibio Tibio Como un beso que calla Y se enciende Si es que acaso le quieres Pudiera ser un paro Tibio, tibio Y encenderte Tibio, tibio Tibio, tibio Y encenderte Tibio, tibio Tibio, tibio Hasta que quieras tú Tibio, tibio Frío, frío Como el agua del río Tibio, tibio Oh, caliente Como agua de la fuente Tibio, tibio Tibio Como un beso que calla Y se enciende Si es que acaso le quieres Es frío, frío Tibio, frío Como el agua del río Tibio, tibio Oh, caliente Como agua de la fuente Tibio, tibio Tibio, tibio Como un beso que calla Y se enciende Si es que acaso le quieres Es frío, frío Ay, 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 ay Frío, tibio Tibio, muy tibio Frío, frío Como el agua del río Oh, caliente Como agua de la fuente Tibio, tibio Como un beso que calla Y se enciende Se oyen rumores en las calles De que yo te ando llorando Y si la gente supiera Que en verdad eres tú La que me andas rogando Yo por ser un buen caballero Mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar Lo que un pan cupido A mí me había regalado Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver He puesto una restricción En contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta De que tú eres una vergüenza Para la sociedad Yo por ser un buen caballero No escuché lo que decía Que tú eres una caja de sorpresa Y de angelito inocente Tú te vestías Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver Y me salió una asesina Y me salió una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver La conocí una tarde Con su guitarra Cazaba boleros Tenía puesto un jean Y una rosita amarilla En el pelo ¿Qué vas a hacer? Me pregunto sonriendo Lo que tú quieras respondí Fuimos al mar Y mojamos los sueños Piñe mis ojos y un delfín Pinto una ola rizada en su pecho Luego reí Y rompimos el hielo Y rompimos el hielo Nos bordimos los dedos Como viola en un solo de hielo Eres como una hormiguita Que me besa y me pica Que recorre mi espalda Y se acuesta en mi barba Estudia geografía Eres como un trapecista Que atraviesa mi lengua Y tu circo de flores Me carga y me suelta Perdiendo la cuenta Perdiendo la cuenta Y tuve ganas de llorar Pero tan solo en mi ojo derecho Ella hablaba de la luna Y de Chopin Y yo tocaba el preludio Un beso Luego reí Y rompimos el hielo Y rompimos el hielo Nos bordimos los dedos Nos bordimos los dedos Como viola en un solo de hielo Eres como una hormiguita Que me besa y me pica Que recorre mi espalda Y se acuesta en mi barba Estudia geografía Eres como un trapecista Que atraviesa mi lengua Y tu circo de flores Me carga y me suelta Perdiendo la cuenta Perdiendo la cuenta Eres Y suscríbete Otra Coupe Brugal Hasta acabar la mercancía Y mi alma emborracha Que me dejan llorar Alguien llame la ambulancia Que en esta cantina me voy a desangrar Y bebo Porque te amo y te odio Creo en Dios Pero te quiero en el infierno Si me engañas una vez La culpa es tuya La segunda soy pendejo Me traicionaste No pensaste en nuestros niños Por tu culpa Ahora quiero Dejar mi vida en un bar Maldito sentimiento Cantinero eche más La cuenta de mi alma emborracha La cuenta hoy la pagas tu y también mi funeral Un aviso final Alguien llame la ambulancia Alguien llame la ambulancia De nuestros niños De nuestros niños Por tu culpa Ahora quiero Dejar mi vida en un bar Dejar mi vida en un bar Mira Y bebo y bebo hasta morir 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 Agarren a ese hombre No me toques No me toques Otro mensaje que me envías al correo Despiertas la ilusión Que aún me amas y aunque estés con otro tipo Pronto volverás conmigo En tu Instagram la realidad Empieza a abrumarme teniendo explicación Ya eres feliz cuando me mandas mensajitos Es tu plan de ser amigos Hay amores que dan paso a la vista Si eres el único remedio lo aceptan Hay amores que se logran superar Aunque te marquen alguien borrará las huellas Yo no cuento con la suerte ni el valor De aprobarte como amiga y que no duela Si es que un día yo te dejo de adorar Pues nos reiremos pero hoy sobran las penas Ayúdame a ayudar mi amor Que no tengo los cojones ni la fuerza Ayúdame a ayudar mi amor Si tú te alejas yo me alejo aunque no quiera Ay ayúdame a ayudar mi amor No puedo solo en este reto por favor Ayúdame a ayudar mi amor 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 Ayúdame a ayudar mi amor, que no tengo los cojones ni la fuerza Ayúdame a ayudar mi amor, si tú te alejas yo me alejo aunque no quieras Ay, ayúdame a ayudar mi amor, no puedo solo en este reto por favor Ayúdame a ayudar mi amor, dame un empujoncito en la visión ¿Quién me ayuda en la visión? Dime si me colaboras ¿Por qué yo no puedo solo? ¿Quién me ayuda en mi visión? ¿Y hoy quiero y no puedo borrar todas tus huellas? ¿Quién me ayuda en la visión? Dime si me colaboras ¿Quién me ayuda en mi visión? 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 Al corazón y vive lamentando tu amor Tengo un amor que habita cada espacio de mi Que se apodera de mi pasión y me lleva volando hasta ti Como le digo al corazón que ya no esté más contigo Sintiendo caricias tuyas si en verdad no estás conmigo Cierro los ojos y te veo me refugio en tu recuerdo Y a la vez que pase el tiempo me da miedo perderlo Mi corazón se la brinda desde el día en que tú te fuiste Tímulo estar sano cuando en verdad estás muy triste Quiero saber si de verdad yo volveré a amarte Quiero saber si siempre viviré pa' recordarte Tengo un amor que solo se alimenta en tu voz No quiere hablar leche al corazón Y vive lamentando tu adiós Y es que tengo un amor que vive en cada espacio de mi Que se apodera de mi pasión Y me lleva volando hasta ti Tengo un amor que solo se alimenta en cada espacio de mi Es que tengo un amor para ti Tengo un amor que solo se alimenta en cada espacio de mi Tengo un amor que solo se alimenta en cada espacio de mi Tengo un amor que solo se alimenta en cada espacio de mi Mami Romeo Santos contigo Descubrí nuestro problema No fue efecto de cuarentena Era tu maldita madre de metiche y bochinchera De metiche y bochinchera Yo que fui tan bondadoso Le abrí las puertas de mi hogar Pero si yo me descuido te hace ponerme el divorcio Tú me pones el divorcio Y no me digas Mami 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 Y una barranca pa' abajo Se la lleva el diablo No me digas Mamá te quiere Porque tiene un doctorado en oderme Es evidente Tu corazón yo gané Y la bendita broma Y la bendita broma no quiere vernos feliz En su cumpleaños En su cumpleaños le voy a hacer un regalo Ahí está sonando Una guitarra de bajos recursos Pero muchas ambiciones Suena Martínez Tú En medio de este revolucion Mi amor yo a ti te compadezco Pero tengo fundamentos De enfrentar a tu mamá Y su maleficio terminar Y como la vieja no se va Mi plan lo tengo que tramar Y en su cumpleaños le voy a hacer un regalo Un buen cafecito Pero envenenado Cuando se desmaye La monto en mi carro Y de una barranca pa' abajo Se la lleva el diablo Y de una barranca pa' abajo Y de una barranca pa' abajo Y de otra barranca pa' abajo Y de una barranca pa' abajo Románticamente los toros van Me dirás, basta ya Y se irá, de mi lado Yo la vi junto a él Comprendí que había perdido Sus ojos pensaban que la amaba Como hace mucho que lo hace conmigo Me mira hoy con pena porque sabe El amor locamente como ayer Recuerdo aquella luna en su cuarto Me siento acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos Y ahora otros sueños nos separan Lloraré Quizás sí, quizás tú Si no lloras tú Escribiré Quizás sí, quizás tú Si me escribes tú Mientenme No me importa, creeré Lo que digas tú Me olvidaré Yo no te he visto con él Si lo curas tú Apriétame mamá Apriétame mamá Atrizando Pero tú no vas a tapar el pueblo Como a Dios mismo Ay mamá Te estoy rogando Tú eres mi vida No me abandones Lloraré Quizás sí, quizás no Si no lloras tú Escribiré Quizás sí, quizás no Si me escribes tú Ménteme No me importa, creeré lo que digas tú Yo no te he visto con él Si lo jurás tú Váyate a mi mamá Como a Dios mismo Te estoy rogando Tú eres mi vida No me abandones Lloraré Quizás sí, quizás no Si no lloras tú Escribiré Quizás sí, quizás no Si me escribes tú Ménteme No me importa, creeré lo que digas tú Te olvidaré Yo no te he visto con él Si lo jurás tú Ay mamá Ay mamá Sentimiento todito, sentimiento ¡Suscríbete! 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 Hola, me llaman Romeo Es un placer conocerla Qué bien te ves Te adelanto, no me importa quién sea él Dígame usted Si ha hecho algo otra vez o alguna vez Una aventura es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, ábrete, no vas conmigo Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho a medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Sé que parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver Permíteme apreciar tus desnudes Si quiero Relájate Que este martini calmará tu timidez Y una aventura es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, ábrete, no vas conmigo Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho a medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente ¡Suscríbete al canal! I'm back It feels good to be king Customer Hey Hey, listen, I know what you like. Y luego you and I, me and you, terminamos en la cama y vamos en la cama para vivir. You and I, you and I, me and you, 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 me and you and I, you and I, me and you. I'm with you, you and you. You and I, me and you, me and you, me and you, me and you, me and you. I'm with you. Llora 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero me vuelvo a enamorar Otra vez moriré, volveré a caer En los brazos del amor, aunque me vuelva a perder Otra vez lloraré, porque vuelto a creer Me confieso, estoy rendido del amor de una mujer Sé que voy a encontrarte, yo no pierdo La esperanza de amar y de dónde quiero Un herido, otra taga clavada, de nuevo en mi pecho Que me duele esta pata Paso aquí, estoy loco frustrado, no sé lo que siento Pero me vuelvo a enamorar Otra vez moriré, volveré a caer En los brazos del amor, aunque me vuelvan a perder Otra vez lloraré, porque vuelto a creer Me confieso, estoy rendido del amor de una mujer No invente Que no me llegan Un herido, otra taga clavada, de nuevo en mi pecho Que me duele esta pata Paso aquí, estoy loco frustrado, no sé lo que siento Pero me vuelvo a enamorar Otra vez moriré, volveré a caer En los brazos del amor, aunque me vuelva a perder Otra vez lloraré, porque vuelvo a creer Me confieso, estoy rendido del amor de una mujer Volveré a caer Volveré a caer Volveré a caer No puedo vivir contigo, ni sin ti Volveré a caer 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 Volveré a caer